Mapa político del Ecuador Provincias del Ecuador Galápagos Con su capital, Puerto Vaquerizo Moreno Esmeraldas Con su capital, Esmeraldas Manaví Con su capital, Porto Viejo Santa Elena Con su capital, Santa Elena Guayas Capital, Guayaquil El Oro Con su capital, Machala Loja Con su capital, Loja Zamora Chinchipe Con su capital, Zamora Azuay Con su capital, Cuenca Cañar Capital, Azogues Chimborazo Capital, Riobamba Bolívar Con su capital, Guaranda Los Ríos Capital, Babaoyo Tungurahua Tungurahua Capital, Ambato Cotopaxi Capital, Latacunga Santo Domingo de los Sáchilas Con su capital, Santo Domingo Pichincha Pichincha Capital, Quito Inbabura Capital, Ibarra Carchi Capital, Tulcán Sucumbíos Sucumbíos Capital, Nueva Loja Napo Capital, Tena Orellana Capital, Francisco de Orellana Pastaza Capital, Puyo Morona Santiago Capital Macas